La plaza de España se convirtió el pasado 31 de octubre en el lugar de encuentro donde pequeños y mayores disfrutaron celebrando Halloween. La jornada comenzó con un desfile infantil y juvenil que tuvo la salida desde Plaza de las Pasaderas. Continuó con diferentes actividades en la plaza de España, como un escape room, el túnel del terror compuesto por nueve salas cuya temática fue basada en películas de terror, así como también un cementerio, brujas, cuentacuentos infantiles y pintacaras. La jornada finalizó con la entrega de premios y diplomas. Disfrazadas. Yo de monja. Yo de cadavera. ¿Y quién ha definido esos trajes? A ver. ¿Vosotras mismas? Sí. Bueno, ¿de momento habéis participado en alguna actividad? No. Todavía no. ¿Qué queréis? ¿De qué vais disfrazadas? De niñas diabólicas. De chicas asesinas. ¿Chicas asesinas? ¿Y quién ha decidido que va a ser ese el motivo de vuestro disfraz? Entre todas. Entre todas. ¿Cómo habéis hecho el traje? Una camiseta blanca que le hemos manchado sangre y la hemos maquillado así como de zombi. ¿Habéis participado ya en alguna actividad? No. ¿Y qué tenéis pensado hacer? A ver. El túnel del terror. ¿Estáis esperando entonces al túnel del terror? Sí. Bueno, ¿os gusta Halloween? Sí, la verdad que sí. ¿Ya es la primera vez que os habéis disfrazado? De lo contrario ya tenéis experiencia. No, es la primera vez. A ver, juntas es la primera vez. Sí, juntas es la primera vez. ¿Y qué os ha motivado a hacerlo juntas? Pues no sé. Bueno, no sabemos. Empezamos como una tontería y así al final acabamos disfrazándonos juntas. Bueno, que lo paséis muy bien, que disfrutéis mucho, ¿vale? ¡Gracias! ¿De qué vais disfrazados? Yo voy de vampiro. ¿Y tú? Yo de bruja. ¿Es la primera vez que os disfrazáis en Halloween? Yo sí. ¿Y tú? ¿Eres la primera vez que te disfrazáis en Halloween? No te acuerdas. Espera, así. ¿O de otra manera? Como tú quieras. Es la primera vez que me disfrazó de vampiro. Porque el año pasado fue de médico asesino. ¿Y no os da miedo? A mí no me da nada miedo. Nada, nada de miedo. Bueno, ¿estáis esperando aquí a entrar en la casa del terror? Sí, porque hay mucha cola. Hay mucha cola, vais a esperar, ¿no? ¿Os gusta Halloween? Yo voy a entrar con mi madre. ¿Sí? Entonces no te va a dar miedo, ¿no? No. ¿Os va a dar miedo un poquito? Eh... No lo sabes, ¿no? Pero tú quieres entrar. Sí. ¿De qué vais disfrazados? Araña. ¿Ah? De araña. ¿De caribuy? Espíritu. De it. De it. Bueno, veo que estáis esperando a entrar en la casa del terror. ¿No os da miedo? Sí. Sí. Bueno, ¿es la primera vez que os disfrazáis en Halloween? No. ¿De qué habéis disfrazado anteriormente? A ver. De fantasma. Yo antes de bruja. Yo dos a veces de Ascaribubi. ¿Y tú de qué vais disfrazadas? Yo de Catrina. ¿Y quién es Catrina? Una... Como una... ...calavera en aquella niña. Ajá. ¿Y tú de qué vas disfrazada? De esqueleto. De la novia cadáver. De la monja. De demonio. Ajá. ¿Y tú? ¿De qué vas disfrazada? De Maléfica. De Maléfica. Bueno, contadme, ¿es la primera vez que os disfrazáis en Halloween o no? No. Yo sí. ¿Es la primera vez? ¿Y por qué te has disfrazado? A ver. ¿Por qué? Porque hemos salido. ¿Y te ha gustado, no? Sí. Venga, ¿y vosotros por qué habéis disfrazado? A ver. Yo porque las fiestas son de Halloween, así que me he visto. Claro. Y te gusta vestirte, ¿verdad? Sí. ¿Y tú? Porque quería venir a Halloween. Ah, y a Halloween, claro, se viene disfrazada. A ver. ¿Y tú de qué vienes disfrazada? De Murciélago. De Murciélago. ¿Es la primera vez que vienes aquí, entonces, a celebrar Halloween? No, pero es la primera vez que me pongo este disfraz con Nala. Bueno, hemos visto que habéis estado aquí haciendo fotos en las tumbas. ¿Vais a hacer alguna actividad más? Sí. Nosotras vamos a jugar, porque son las chivirales que vamos a hacer. Bueno, pues nada, chicas, que os lo paséis muy bien y no paséis mucho miedo, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Acompañáis a ver a mis amigos? ¿Sí? ¡Adiós! ¿Voy a la azarte de mi mano con la actriz? ¿Adiós! ¿Adiós! ¿Adiós? ¡Ja, na trousers! ¡Ja, na apetida! Sí. No, 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 ni ni por alli sinda. Yo decía... ¡Gracias!